hola bienvenido a su canal mecánica confesión bueno en este video vamos a aprender como afilar las tijeras también vamos a ver varios videos donde podemos sacarle el filo a lo que queramos simplemente con una herramienta que vamos a utilizar en este caso ya que en un video anterior vimos como sacarle filo a la tijera simplemente con una lija quitándole la corrosión a la tijera y ya la parte que nos daría el filo a la tijera sería pasando un alfiler o simplemente una aguja que será la del filo y la lija para la corrosión eso se haría manual en este caso vamos a hacerlo con una máquina la cual se llama esmeril que la tenemos acá y vamos a utilizar esta cabeza lo cual la podemos utilizar para sacarle filo a tijeras pulidoras cuchillos destornilladores cualquier tipo de herramienta metálica que tengamos en casa la podemos utilizar es barata es económica ya que se pueden conseguir desde 35 dólares y vemos cómo está entonces la tijera posee un ángulo la parte de adentro va mucho más alta que la parte de afuera entonces así mismo así mismo debemos de sacarle filo a la hora de utilizar el esmeril debemos de darle el ángulo que corresponde el cual sería la parte de adelante más sobre la lente que la de afuera igualmente poniendo el esmeril sería de esta manera y le hacemos un sostenido entonces veamos en este momentico cómo está en este momento y después de utilizar la herramienta vamos a ver cómo nos queda la herramienta vamos a ver cómo nos queda la herramienta vamos a ver cómo nos queda acá ya vemos la diferencia acá ya vemos la diferencia como estaba como nos queda la herramienta vamos a ver cómo nos queda la herramienta vamos a ver cómo nos queda